¿Qué es el presupuesto 2017? Hoy, martes 6, estamos elevando el presupuesto 2017. Teníamos tiempo hasta el 24. Queremos que todos los bloques lo tengan con antelación importante para que lo puedan analizar. Es una herramienta indispensable para la gestión y para el manejo de lo que va a ser el año que viene. Esta vez trabajamos como se debe trabajar un presupuesto, consultando a todos los sectores, tratando de armarlo en función de las necesidades y de lo que hemos gastado. Básicamente tiene un aumento de alrededor de un 30% con respecto al del año pasado. Por supuesto estamos hablando de ingresos y gastos genuinos. Después, si viene dinero afectado, como ha venido este año, se le irá incorporando. Pero eso no se presupuesta en principio. El objetivo sigue siendo tratar de cumplir... Acá hay un componente altísimo que tiene que ver con la parte de gastos en personal, con sueldos y cargas sociales. Ese es un porcentaje importante. El resto, el gran número, sigue siendo la salud pública. En tercer lugar está el tema seguridad. Y en cuarto lugar, obras públicas. Que obras públicas, esperemos seguir teniendo la colaboración de la provincia. Y a lo mejor si Nación se empieza a mover con este tema de la obra pública, también poder recibir dinero afectado para obras. Tenemos promesas, tenemos algunas certezas en cuanto a los presupuestos de provincia y de Nación, de obras que ya están aprobadas, pero que no están presupuestadas porque va a ser plata que va a venir para esos motivos desde otro lugar, de la provincia de la Nación. En lo nuestro, lo que sí hemos encarado es un plan de poder hacer un montón de reformas en edificios municipales, arreglos que son imprescindibles. Por ejemplo, estamos encarando un cambio total de la instalación eléctrica del Palacio Municipal, que no hace mucho tuvimos que hacer una especie o una casi evacuación por un problema eléctrico. Esto, no sé la cantidad de años que debe hacer que no se arregla nada, que se emparchan cosas. Entonces vamos a hacer un cambio total de las instalaciones. Eso nos va a traer no solo un tema de seguridad, sino que seguramente evitar fugas. Pero el principal objetivo es estar seguros, que ninguna pared haga una descarga y algún empleado o alguna persona pueda sufrir un problema. Pero también vamos a encarar otras obras, que están algunas a medio terminar, hay unas refacciones en el Hospital de Moquehuá, la terminación de consultorios externos en el Hospital Municipal y varios lugares que necesitan arreglo y mantenimiento. Incluso otras partes, por ejemplo, el techo del Consejo Deliberante se llueve y se pintó y ya está. Bueno, eso lo vamos a arreglar. Hay previsto obras así que lamentablemente no son grandes obras porque el presupuesto no nos da para hacer grandes obras. Para eso dependemos de otros organismos que sí tienen disponibilidad, como es la Nación o la Provincia. ¡Gracias! ¡Gracias!